¿Anses no me toma el CBU para poder cobrar el refuerzo de ingreso? ¿Cómo hago para solucionar? Nos dejaron varias preguntas en los comentarios sobre cómo hago para cobrar el refuerzo de ingreso si la ANSES no me toma el CBU. Suscribite al canal y comenta el video, deja todas las preguntas en los comentarios. La ANSES requiere informar una cuenta bancaria para poder cobrar el bono de 18 mil pesos. Esto se hace al completar la declaración jurada del refuerzo de ingresos, por lo cual nos han llegado varias consultas sobre cómo hacer para sacar un CBU gratis. El refuerzo de ingreso se trata de un bono de 18 mil pesos para pagarse en dos cuotas de 9 mil pesos en mayo y en junio. Los pagos de subsidios solo se harán por banco, es decir, no se asignan sucursales del correo argentino para su cobro. Tampoco se van a poder realizar los pagos en billeteras virtuales como Mercado Pago o Wallah, es decir que todos los titulares tienen que tener una caja de ahorro a su nombre. Quienes no tienen pueden abrir una en una sucursal bancaria, ya sea de manera online o presencial. Al hacerlo se tiene que requerir una cuenta gratuita universal. La misma tiene asociado a una tarjeta de débito que se entrega sin costo. Aquellos que quieran abrir en el Banco Nación deben instalar la aplicación Veniamás. La misma se puede encontrar en las tiendas de descarga de los dispositivos móviles. Dentro de la app se deben seguir los pasos indicados por el sistema para poder abrir una cuenta bancaria gratis y acceder al CBU. Se requiere que se tomen las fotos del documento nacional de identidad. Una vez aprobada la solicitud, el titular podrá consultar su CBU. Otra forma de obtener el CBU es de la aplicación o de la página web del Banco Nación. También podrás contactar por teléfono llamando el 0810 888 1212. Quienes tienen que cargar el CBU en la página web de mi ANSES para poder cobrar el bono de 18.000 pesos. Todas las personas que quieran cobrar el nuevo bono IFE 2022 lo tendrán que solicitar desde la página web de la ANSES. El mismo está dirigido a trabajadores informales, bonotributistas y personal doméstico. La edad del solicitante es entre 18 a 65 años. Los ingresos no pueden superar dos veces el salario mínimo. Si se tiene entre 18 a 24 años, los padres pueden tener una remodelación mayor a los 116.000 pesos. Su cobro es compatible con la asignación universal por hijo, el SWAF por embargo, también los planes sociales del potencial trabajo y el becas progresar. Los pasos para cargar el CBU si no te lo está tomando la ANSES tendrás que realizar lo siguiente. Primero entrar en la página web de la ANSES o en la aplicación oficial. Indicar el número de Quill o Quit y la clave de seguridad social. Hacer clic en la solapa de refuerzos de ingresos y luego ir a continuar. Completar la declaración jurada y pulsar en continuar. El sistema listará las incompatibilidades y los requisitos, luego presionar en continuar. Valida los 22 dígitos del CBU. Esto es muy importante, tendrás que cargar los 22 números que conforman el número del CBU. En muchos casos se está cargando de manera incorrecta estos números y el sistema ingresa un número incorrecto. Por esta razón te recomendamos verificar cada número dos veces para evitar cualquier confusión antes de dar continuar. Si realizas bien el procedimiento, la inscripción será completada correctamente y estará siendo analizada por la ANSES. Te dejo en la descripción del video más información para poder consultar el bono de 18 mil pesos de ANSES. Si tenés alguna pregunta, suscríbete al canal y comenta el video. Muchas gracias. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.